Arriba las palmas Dándole mi saludo a la palma, al escudo, y a mi bandera cubana, y a mi bandera cubana. Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira, le canto a Cuba querida la tierra de mi... Soy la linda melodía que viene a peste retiro, siempre le llevo al guajino, la esperanza y la alegría, la esperanza y la alegría. ¡Eso! En noches de robería, inspiro a los robadores, cantantes y bailadores, gozan con el zapateo y se olvidan de golpeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!